El duro, su esposa y toda la banda. El duro, su esposa y toda la banda. Tendrás un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Seguro que sí! ¡Hasta ya me iré! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Gracias, muchas gracias. Espero que se la estén pasando muy bien. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y ahora, 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 y ahora. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trozo ni reina ni nadie que me comprenda, pero lo sigo siendo el rey. Un aplauso para ella que tiene los suficientes pantalones para subirse. Sí, señor. ¡Hola, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Cielo, dominado y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Andres, Ben. No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Puré ser solo de ti Si no encontraste Su ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Y aunque me duela Y aunque me duela En el corazón Seguro que sí Y se sufre Cuando de verdad se quiere Desde acá del corazón A poco no, parientes Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Me voy mi vida de tu presencia Y aunque me duela En el corazón Gracias Muchas gracias La que sigue Es otra buena ¡Ven! Si la saben cántenla conmigo No hay problema ¡Ven! Y hoy De aquel Que a las mujeres Deja el amor Y el dinero Cuando menos se lo piensan Se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante Sin confiar En la mujer Carito de un instante Y no volverlo a saber Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Carito de un instante Y no volverlos a ver Y vámonos Seguro que sí, señores ¡Vaya! Hay que estar comprometidos En las cosas del querer Solteazo con marido Siempre es buena la mujer Ya que me crean Inocente En las cosas Del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Seguro que sí, señores ¡Vámonos! ¡Eso! Saludos para Gaby Y la banda Con su esposo Y todos Los amores más bonitos Son como la verdolaga No más les pones tantito Y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un calor Se acabó Tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un calor Se acabó Seguro que sí, señores ¡Arriba, Puebla! No!